La traición de Ángel Cristo Jr. a Bárbara Rey, vendiendo unas imágenes en actitud cariñosa con el rey Juan Carlos en su terraza de Guadilla del Monte, se ha convertido en el tema más comentado de la semana. Mientras la vedette destrozada ha puesto el asunto en manos de sus abogados y se querellará contra su hijo por haberle sustraído las fotografías, el emérito en San Genjo guarda silencio y por el momento no ha salido de la casa de su amigo Pedro Campos, a pesar de que se esperaba su presencia en el Club Náutico para participar en las regatas que tendrán lugar este fin de semana. Un escándalo sobre el que Carmen Lomana se ha pronunciado sin pelos en la lengua. Es algo que todos sabíamos, no se habían visto las fotos y a mí lo que me da miedo es que haya más y vayan como píldoras, poco a poco. Se refiere a Ángel, convencida de que no se detendrá aquí y continuará sacando a la luz material con el fin de hundir a su madre. Parece horroroso todo esto, horroroso. O sea, este despelleje a las madres que se ha puesto de moda, pero ¿qué es este bucle? Pero qué horror, ni moral, ni ética, ni nada. Prefiero no hablar, ¿sabes? Porque estoy aburrida de este tema y que nada tiene que ver conmigo, pero sí tiene que ver con todos los españoles. Así ha lanzado una indirecta a José María Almoguera tras sus ataques contra Carmen Borrego. Segura de que de ser cierto el chantaje que presuntamente Bárbara habría hecho al emérito no se podría demostrar, Lomana cree que don Juan Carlos no tiene por qué dar ninguna explicación oficial a los españoles.